Claire Bronfman, heredera de un imperio licorero en Estados Unidos, quien presuntamente invirtió su fortuna en la secta Nexium, liderada por Keith Ranieri, apeló la sentencia de 81 meses de prisión que le fue impuesta el 30 de septiembre de 2020. En la audiencia de ese día, nueve mujeres declararon como víctimas. Los abogados de Bronfman ingresaron un documento ante el segundo circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, donde argumentan que Bronfman no era integrante de dos, el grupo secreto que la fiscalía ha identificado como la primera línea de mujeres en Nexium, que se dedicó a reclutar a las esclavas sexuales de Ranieri, grupo al que, por cierto, pertenecía a Rosa Laura Junco Elizondo, hija del dueño de los periódicos El Norte y Reforma, Alejandro Junco de la Vega. Como lo dice el memorándum de sentencia presentado por la fiscalía, el 27 de agosto de 2020. Bronfman fue arrestada el 24 de julio de 2018, cuatro meses después de que Keith Ranieri fuera detenido en México y extraditado a Estados Unidos. Ranieri permanece en una prisión de alta seguridad en Tucson, Arizona, con una sentencia de 120 años de cárcel. Desde que estaba en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, entrar a una prisión federal ya era para él como una pena de muerte. Mientras, Bronfman, una de sus presuntas financieras, tendrá que esperar la respuesta de la Corte de Apelaciones en una prisión federal en Filadelfia. Diego Borbolla, Azteca Noticias.